Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Espero que vaya maravillosamente bien. Tenemos un tema del que ya hablamos hace un tiempo, pero no vamos a hacer un mantenimiento. No vamos a hacer, no vamos a hacer, no vamos a hacer un mantenimiento, porque ya, ya, o sea, solamente es para este tema, entonces es simplemente como una evolución del mismo para ver un poco hacia dónde nos dirigimos. TikTok sigue avanzando con el ban en Estados Unidos. Por lo que estábamos viendo, había una serie de rumores de lo que había ocurrido hace aproximadamente unos cinco días, pero ya, si han estado ustedes pendientes de los noticieros, de las historias, ya han dicho que no, ya han dicho que esto, que out, y que tienen en lugar de seis, nueve meses para vendérselo a una empresa estadounidense, pero que si no lo venden, que va a desaparecer tirando bastante, bastante rápido. Si me acompañan, vamos a abrir un poquito aquí a The Birch para leer un poco. TikTok ban all news on attempts to ban the video platform. Básicamente lo estaba diciendo el presidente Joe Biden, ha firmado el día 24 el ban de TikTok, la plataforma de contenido corto operada por el Chinese company ByteDance, si la compañía, si la empresa, no vende la plataforma antes de que acabe el año. ByteDance tiene cinco meses, o sea, tiene nueve meses, para intentar pillar el tema de dividirse, para luego después que la mayoría de la gente que esté pillando, o sea, cuando seca, la dividamos en quesitos, que el quesito más tocho sea estadounidense. Discusiones sobre banear la plataforma han estallado en el tema de los Estados Unidos, mientras los políticos dicen internacionalmente que es una herramienta para utilizarla para propaganda y que presenta riesgos a la seguridad para la ciudadanía. Cualquier intento de que TikTok se vaya defendiendo contra esto, básicamente está encontrando solamente un bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que no quiere saber absolutamente nada, ni a nivel de estado, ni local, ni federal. Y pues básicamente, mientras algunos expertos dicen que no hay ningún tipo de evidencia de que la app haga nada, que ponga en peligro los términos de uso, ha habido ya otras empresas, como pueden ser Facebook, como puede ser Google, que pues sí que se ha pillado cositas y se supone que todo también estaba súper mega chachiflástico y luego después resultaba que no era el caso, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace relativamente poco hablamos de esto, esto de aquí es del mes pasado, sí, pues justo el mes pasado, que decían noticias, Facebook se puso a usmear, se puso ahí a oler un poquito los datos encriptados de lo que vendría siendo la gente que tenía Snapchat enganchado en el ordenador para estudiar el tráfico y estudiar cómo se comportaba la gente. Nos dice, rollo, documentos que se han ido haciendo públicos en el tema del juicio que estamos ahora mismo con el señor Zuckerberg. Y como parte de un programa secreto, esta operación se llamaba Proyecto Ghostbusters, Cazafantasmas, e incluso dentro de la empresa era altamente controversial. Pues bueno, precisamente para intentar mirar cosillas como estas, a pesar de que se ha demostrado ya que venden tus datos Google, Apple, Snapchat, Facebook, TikTok, todavía no sabemos nada, pero se puede sospechar, vamos a decir que haga lo mismo. Luego aplicaciones tipo Uber, Uber Eats y etc, etc, etc. Nos encontramos ahora mismo con un problema de seguridad bastante amplio porque cuando nos descargamos una aplicación y buscamos lo de aceptar todo para poder entrar a la misma y poder utilizarla porque todo el mundo la utiliza, no sabemos nunca hasta qué punto estamos cediendo nuestros datos para que una empresa pueda hacer lo que quiera con ello. Si han visto ustedes el nuevo anti-cheat que van a meter para tanto jugar al Valorant como para jugar a League of Legends, tenemos de nuevo otro elemento, otra app más de defensa que se supone que solamente está buscando nuestro mejor interés para que cuando estemos jugando a este tipo de aplicaciones no nos encontremos rollo hackers o gente que tenga algún tipo de lobus o alguna cosilla de estas, pero que realmente le está dando un permiso de kernel al ordenador que, pues bueno, me he estado informando un poquito de cómo funciona esto. Hay un YouTuber, no me acuerdo el nombre, tío, pero hay un YouTuber que todos los usuarios de Linux le conocerán porque es el señor de Linux que solamente quiere que todos los ordenadores del mundo tengan Linux porque es lo más seguro de esta clase de historias, que tenía un vídeo rollo en plan por qué League of Legends va a acabarse en Linux que explicaba precisamente todo esto, ¿no? Como Linux, como se supone que es un sistema operativo que pone por encima de todo el bienestar de la persona que esté utilizando ese ordenador y de los datos que a él le competen, jamás va a permitir que se instale algo con un nivel de acceso kernel tan absurdo como el de la nueva aplicación que nos van a meter a todos para el que le apetece echarse un ranked con sus compañeros después de una dura semana de trabajo o para los que perdió su vida en el LOL y ya directamente no puede dejar de jugar indistintamente de esto y va a ofrecer todos los datos que toquen. TikTok no es... Estados Unidos no vamos a encontrarnos que es el primer país en el que nos hemos encontrado con la prohibición de TikTok. Así vemos por aquí este tremendísimo mapa. Los países azules han prohibido TikTok cuando estamos hablando de gente que está utilizando un móvil directamente que tenga que ver con el gobierno. Así que podemos ver que tanto gente de la Unión Europea como en todos los Estados Unidos, la única forma de tener TikTok enganchado de lo que vendría siendo un móvil que esté controlado por el gobierno es si el gobierno quiere estudiar lo que pasa en eso. Saludos a los agentes de ya saben ustedes qué agencia que están viendo este vídeo. En caso de que veamos la parte amarilla, está baneado para todos los usuarios. La parte... Solamente uno de los estados está baneado pero todavía no se ha hecho práctico. Está baneado para todos los usuarios a la parte roja. India creo que es el más grande y el más tocho de lo que estamos hablando de esto y es donde está mirando ahora mismo todo el mundo para ver un poco cómo va a funcionar. Y luego después TikTok no está disponible, pero Douyin se usa en lugar de esto en la República Popular de China. Podría hacer algún bemillo, podría decir que algunos de sus territorios son sus territorios o no para que me subiesen un poquito el social credit, pero creo que voy a intentar no hacer la broma porque yo creo que estamos empezando a demostrar que no está el horno demasiado para bollos. Entonces, pues bueno, he estado investigando rollo mucho para ver qué está ocurriendo por aquí y realmente hay pocas informaciones que podamos confirmar al 100% que no haya bias desde un lado o desde el otro. Últimamente uno de los usos que se está dando de inteligencia artificial, que ya lo hemos dicho previamente que me ha hecho muchísima gracia, es el hecho de estar trabajando con alguien en algún tipo de proyecto de marketing, alguna cosa de estas, y que después de que la otra persona te pida las cosas de un momento, o sea, de una forma determinada, luego le des exactamente todo lo contrario y tener como que tirarte de los pelos por no poder funcionar y pues bueno, contestarle un correo electrónico completamente lleno de improperios en plan perfecto, patán, bueno para nada, que no debería estar trabajando en esa empresa y aunque fuese el dueño de la misma. Te habría puesto más color naranja si me hubieses dicho que querías color naranja. No, y rollo como un correo súper largo simplemente diciendo a la otra persona que su nivel de estupidez se le sale de la escala como si de midi-clorianos de Anakin Skywalker se tratase. Y básicamente pues le dice ChatGPT por favor sustituyeme todas las palabras más sonantes con palabras que tengan que ver con lo que vendría siendo un correcto uso del lenguaje corporativo. Y ChatGPT se encarga de rollo quitarlo y le pone un correo en plan estimado compañero, ya directamente súper blanco, súper sin problemas y ya directamente lo manda, ¿no? Pues bueno, supongo que el CEO de TikTok ha hecho exactamente lo mismo. Yo en exclusiva... Es mentira esto. Yo en exclusiva he podido encontrarme el correo original antes de que lo pusiese para mandarlo a los medios y básicamente decía antes quemo la aplicación y todos sus servidores que dejarlo en las sucias manos de los asquerosos gringos. Insisto, esto es una prueba solamente para mí y no la voy a enseñar porque podría comprometer mi integridad. Pero créanme que lo he visto. Créanme. Fuente, créanme. Pero bueno, pues básicamente le ha dicho a la gente que no va a cedérsela a los Estados Unidos y que antes la cierra que tener que ponerlo en manos de una empresa estadounidense. Porque está... A pesar de que lleva muchísimo tiempo pegándose en las cortes diciendo que no tiene ningún tipo de conexión y que la propaganda del Partido Comunista Chino no está rollo metida dentro de lo que vendría siendo la metadata de lo que hace TikTok, está intentando defender, vamos a decir, que no es una herramienta tan peligrosa como la gente de Estados Unidos cree que es, a pesar de que es una herramienta tan peligrosa como la gente de Estados Unidos cree que es. El tema de las motivaciones reales de por qué esto se está baneando lo hablaremos como en diez minutitos ya el rollo de la conclusión. Por ahora vamos a hablar de cómo está la situación. Si ustedes recuerdan, hace cinco meses empezaron un rollo como a hablar de que esto podría ocurrir pero tenía que llegar a esta presidencia y tenía que firmarlo. Ha llegado a esta presidencia, lo ha firmado y lo ha tirado así que ya pues todos los TikToks que vimos en su momento de tic-tac-toe a winner, a winner. Esta señora, vamos, estoy 100% convencido que practicó eso en el espejo y hasta que no le quedó dijo, buah, esto es, esto es pic humor, gente. Ya directamente lo hizo, pues bueno. Nos pusimos un poquito, nos pusimos un poquito las espaldas curvas del cringe de lo que pudimos contemplar la última vez pero en este caso pues estaban pegando por el churro, las dos ratas pegándose por el churro con música de LinkinFar de fondo, que básicamente era decir no vamos a dejar que esta aplicación robe datos para luego después dárselo a un gobierno enemigo. De nuevo, los huevos como cocos de duros, compañeros, porque ya se está demostrando que muchísimas de las empresas están haciendo exactamente lo mismo y por lo que estamos viendo ahora a día de hoy tienen una total impunidad. Es verdad que hemos visto en los juzgados a toda la peña que estaba alimentando la inteligencia artificial con cosas para los que no tenían copyright y que pues siguen diciendo que esa empresa vale millones y millones y millones y que pues bueno pues que si te han fastidiado porque ya pillaron tus datos pues que lo siento mucho no haberlos puesto en internet. Por otro lado tenemos plataformas que también eran redes sociales como pues insisto cualquier cosa que tuviese que ver con Google, las aplicaciones que teníamos, Facebook, Snapchat, toda esta clase de historias que también están compartiendo todos estos datos a pesar de que los términos de uso decían que no iban a meter muchísimo más. Y ya la gente está un poquito paranoica hasta un punto en el que ya les están empezando a preocupar hasta las plataformas en las que están comprando productos en internet como pueda ser Aliexpress o como pueda ser cualquiera de estas, Temu, cualquiera de estas y por otro lado el tema de League of Legends por ejemplo que ya vemos como cada vez es más fácil meter productos que son prácticamente malware para pues que vayan los juegos que pues bueno como son juegos como servicio y juegos que la gente tiene no es como lo que estábamos hablando antes en el último Midcast de Stellar Blade en el que simplemente te puedes coger la versión 1.0 y con la versión 1.0 ya vas tirando millas a correr sino que en este caso sí que es bastante probable que nos encontremos con gente que tiene un porcentaje de fricción muy alto a la hora de poder dejar este tipo de plataformas que es lo que está ocurriendo también con TikTok y lo que está ocurriendo con cualquier cosa que te esté pillando datos pero ya la gente tiene un hábito con esa aplicación y por tanto no va a poder simplemente dejar de usarlo y ya está. si yo ahora mismo les digo que Uber Uber Eats su servicio de delivery allá en los sendos países desde donde me estén escuchando el que estén utilizando yo por ejemplo es verdad que no utilizo servicios de delivery pero por ejemplo utilizo WhatsApp que es del Zuckerberg dentro de poco la verdad es que me gustaría empezar a subir TikTok tengo ya como unos cuantos escritos y en el momento en el que acabe de apagar fuegos la idea es ponerme a hacerlo probablemente este mes tocando madera super fuerte así que no solamente voy a colaborar sino que voy a producir contenido también para esa plataforma para intentar tener una presencia más tocha en redes además de esto utilizo YouTube que es de Google que ha tenido también este tipo de problemas y bueno pues me paga uno de los sueldos me lo paga Amazon entonces hasta qué punto yo desde mi punto de vista puedo decir no no yo quiero protección total de mis datos y yo me voy a olvidar con esto pues bueno cada vez que inicio el ordenador tengo una VPN que me va cambiando la IP a una dinámica cada poco tiempo para asegurarme de que no tienen como un perfil mío de anunciantes para nada que no tenga que ver con las cookies y con mi perfil de lo que vendrían siendo las aplicaciones que utilizo tengo las típicas aplicaciones metidas tanto en el Firefox como en el Chroma para que nada más salir de una página me borre todas las cookies de seguimiento y todas las cookies en general cuando esto entonces nada más entrar pues bueno algunas de ellas ya como que me quita directamente la pantallita de acepta todas las cookies y algunas de ellas lo doy a aceptar y sé que en el momento en el que lo cierro todo eso va a desaparecer porque afortunadamente hay aplicaciones para eso extensiones para poder ponerlo todo por más mocilla ya hacía tiempo como que lo quitaba y como esto es ilegal técnicamente Chrome está empezando a quitarlo también pero le va a tardar buena parte del año si es que es capaz de llegar a otoño y cumplir la palabra de que lo va a hacer en otoño y por otro lado pues bueno pues tenemos también lo típico que tenemos todos de un robot maravilloso para decir Alexa enciéndeme las luces o cosillas similares play despacito que pues básicamente dejamos a un robot que nos está escuchando constantemente y que pues no sabemos qué se está haciendo con esos datos yo tengo mi móvil y como soy muy 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 paranoico cuando estoy haciendo cosas que tengan que ver con trabajo o alguna cosilla importante o directamente pues yo que sé cuando estás en el proceso del sin respeto alguna cosa de estas siempre me gusta poner el modo avión para evitar que venga un hacker ruso a intentar chantajearme con cosas también lo hago cuando voy al baño si es verdad que yo estoy un poquito cucú con el tema de la seguridad pero bueno pues básicamente es eso el también irte a tus opciones y asegurarte de no darle a las aplicaciones el acceso a tus datos el acceso a tu micrófono el acceso tal que básicamente pues bueno son cuatro o cinco clics puedes tener todas las medidas entre comillas de seguridad para este tipo de aplicaciones y asegurarte de negar la cámara el micrófono y todo esto para que no te escuche el móvil que pues muchas veces el móvil te está escuchando porque tú le has dado permiso para que te escuche y muchas otras veces simplemente somos tan predecibles por la cantidad de datos que le damos a los algoritmos que no es que nos esté escuchando sino que sabe perfectamente lo que estamos haciendo mucha gente dice que en Twitter no hay ningún tipo de problema porque no doy like y no doy reply y es como no no Twitter funciona por milisegundos que tienes en pantalla después de alimentar al algoritmo de Twitter si cada vez que me ponen arte de una carta magic de alguno de los artistas que más me gustan cada vez que ponen un vídeo de alguien cayéndose en la nieve cada vez que veo un animal o cada vez que alguien pone un memillo de perros anches porque jaja nos han vuelto a PSOEar y me hacen muchísima gracia los memes del PSOE pues cada vez que esto ocurre Twitter se guarda ese tipo de datos en mi perfil de usuario y cuando estoy en la pestaña de para ti en lugar de la pestaña de siguiendo pues me va a priorizar ese tipo de informaciones hasta un punto en el que muchas veces me salen como 4 o 5 tweets seguidos de una única cuenta a la que he mirado solamente porque ha subido un vídeo que se ha joseado de otra cuenta diferente y tengo que mutear esa cuenta para que deje de aparecer porque Twitter está utilizando mis datos por un algoritmo para aumentar la retención y que no salga de la plataforma en lugar de directamente enseñarme las cosas a las que yo le he dicho que quiero seguir esto es exactamente lo mismo que está pasando con YouTube Shorts es exactamente lo mismo que está pasando con Reels y es exactamente lo mismo que está pasando con TikTok son plataformas que le quitan a el espectador esa posibilidad de buscar cosas de seguir a cuentas puedes buscar una cuenta específica puedes acceder por un enlace externo puedes tener una página de creación y puedes ir rollo pegándolo pero no es la forma en la que la gente sube utilizar la plataforma simplemente la utilizan como si fuese una aplicación de citas tienen el vídeo o están consumiendo el vídeo y cuando quieren le dan hacia arriba le dan hacia abajo de la misma forma que en otra aplicación le darías a la izquierda o le darías a la derecha para seguir viendo el vídeo que toca o para pasar a otro vídeo diferente no tienes que ver esos vídeos hasta el final no tienes que puntuar en esos vídeos y no tienes que comentar en esos vídeos para que ellos tengan un perfil que dice que si cada vez que aparece un vídeo de un gato gordo haciendo así con las manitas te quedas a verlo 5 segundos más de media que cuando te ponen un meme del PSOE pues eres más propenso a ver este tipo de gatos lo que significa que si yo cojo todos los vídeos populares con las canciones que te gustan que tienen este tipo de gatos y te los pongo dentro de tu feed es más fácil que te quedes dentro de la aplicación si es más fácil que te quedes dentro de la aplicación significa que vas a ver más anuncios vas a ver más vídeos y vas a tener más tiempo de retención y por tanto va a ser más sencillo que desarrolles lo que vendría siendo una no voy a decir relación tóxica pero si una relación de dependencia vamos a decir con este tipo de aplicaciones y por esto pues todo el mundo en el que vea takes gamers como muy específicas muy gritonas muy tal como los shows de los que nos hemos estado quejando y de los que hemos estado hablando en minicast anteriores últimamente la mayoría de minicast están hablando de eso porque no sé qué está pasando no sé qué hemos desayunado en abril que está todo el mundo como más irascible que de costumbre si solamente ves contenido que tenga que ver con Japón o solamente ves contenido que tenga que ver con comida o solamente tengas que ver solamente ves eso pues es normal como que te lo vaya haciendo esto tiene una cosa buena y una cosa mala la cosa buena es que si por ejemplo yo solamente veo recetas que tengan que ver con cosas sin gluten o con cosas de quito porque estoy en una dieta sin gluten una dieta quito me facilita el matar todo el contenido que aunque sea rollo chulo pues no puedo ver porque a lo mejor mi dieta es vegetariana y por tanto pues no me interesa ver como un señor está haciendo un filete y es al final como que le vas dando información hasta un punto en el que funciona el algoritmo para enseñarte lo que te tiene que enseñar pero por otro lado muchas veces esto es como voy a ver este vídeo de este señor que está diciendo que la tierra no es precisamente redonda porque es divertido porque está ahí rollo en plan jaja y me voy a quedar simplemente pues para reírme un poco pero a medida o sea el algoritmo no entiende de ironía el algoritmo me va a seguir enseñando lo que me va a seguir enseñando porque pues bueno está demostrando que me quedo más tiempo dentro de la plataforma está enseñando que tengo más retención y está enseñando que incluso a veces posteo un comentario para reírme así que me va a empezar a dar el starter kit de la conspiranoia para poder ponerlo con este starter kit yo voy a empezar a meterme dentro de un submundo en el que a lo mejor para cosas que tengan que ver con la circunferencia de la tierra no tengo ningún otro problema pero pues a lo mejor una serie de temas sí que puedo ser mucho más propenso a creérmelos y ahí pues puede haber una campaña de desinformación tan grandísima que ese es el verdadero problema de lo que ahora mismo están temiendo que pueda ocurrir con TikTok que en el momento en el que pase a estar en manos de este gobierno pues se utilice como tema propagandístico para pues precisamente que puedan rollo cambiar la idea de unas siguientes elecciones como hicieron por ejemplo con el tema del Brexit en el Reino Unido utilizando grupos tarjeteados como en Facebook que fue como la primera hay una película magnífica para verla si les apetece en el que pues básicamente vemos como el reflejo de lo que vendría siendo la primera campaña con targeted ads que se hace a un público votante y como una campaña que a todos los efectos prácticos de las reglas del juego estaría malograda pero todavía está como dentro de lo que sería un uso justo de una campaña propagandística en lugar de poner simplemente pues en unos barrios más ricos en unos barrios más pobres las pancartas adecuadas de vota al INCE pues en este caso estamos utilizando información que no deberíamos de tener para ponerle los el clickbait vamos a decir que más pueda conectar con un grupo específico en grupos que tengan que ver con fútbol en grupos que tengan que ver con pues bueno con cosas que podemos saber que hay un perfil detrás que puede ser encendible más fácilmente y tirarle unas premisas muy incendiarias para que al final terminen votando lo que yo quiero que vote esto se ha confirmado que fue uno de los elementos más decisivos a la hora de tener un voto para poder dejar la Unión Europea desde el Reino Unido imagínense lo que puede ocurrir si estamos con una aplicación que tiene ya instalada más de la mitad de la gente que vive en los Estados Unidos de América y el poder que podría tener un mal actor desde el otro lado como para intentar meter propaganda desde ese sitio y luego después por otro lado hay un conflicto armado todos sabemos un poco de dónde viene qué es lo que hace y esta clase de historias en el que previamente cuando teníamos algún tipo de situación similar era como muy sencillo el saber un poco pues lo que vendría siendo la versión oficial tú leías el periódico veías lo que decía el gobierno veías las fotos tapaban las más problemáticas y bueno te hacías como una idea de lo que había de lo que podía ocurrir era un poco la ventana y te fiabas de que tu gobierno te contase las cosas como estaban que nunca lo hacían pero esperabas como que fuese así a día de hoy ya la cosa va diferente en el momento en el que una persona que tuvo que ver supuestamente con cosas de dos torres así muy parecidas como que terminaron pasando cositas y dieron lugar a muchos chistes un poquito descafinados saben perfectamente lo que estoy hablando pero insisto el semáforo está en ámbar 24-7 gente o sea si alguna vez me escuchan hablando de algo y dicen Lince esto era relevante la semana pasada pero que ha pasado es porque de los últimos 20 vídeos que he subido 19 de ellos han sido falsos positivos estoy últimamente con un cooldown para absolutamente todo lo que hago y tengo estoy un poquito cansado la verdad pero bueno no puedo hacerle nada más mucho me temo reeducar el algoritmo para ver si en algún punto acaba y mientras tanto capear el temporal pero bueno la movida está en que este señor que estaba por ahí había como una versión oficial de que no estaban encontrándolo no estaban haciendo una raid en su casa no estaban haciendo cosas pero había uno un early muy 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 early corresponsal que directamente estaba como diciendo todo lo que estaba pasando en su cuenta de twitter y eso cuando yo estaba haciendo la carrera fue en 2011 eso no me acuerdo cuando yo estaba la carrera como que se estudió como ese primer momento en el que un corresponsal por esta agencia de noticias que tenemos todos a día de hoy en el bolsillo contó una versión no oficial de lo que estaba pasando que luego después el gobierno tuvo que decir que efectivamente era correcta porque se dieron cuenta del poder que podíamos tener con redes sociales simplemente con esto a día de hoy estamos exactamente con lo mismo todo el mundo tiene un móvil en las manos todo el mundo puede grabar lo que quiera y podemos tener cuentas con millones y millones de gente que pueden no solamente enseñar los horrores de lo que se está viendo sino además de esto aportar pruebas de que la otra versión que está dando el gobierno es completamente falsa y en caso de que esto ocurra pues va a ser como muy 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 sencillo el entender que esto ya no es solamente una cuestión de vender los datos a terceros una herramienta propagandística a la hora de saber quién está votando quién no está votando sino que todo lo que estamos intentando mover de que este tipo de apoyos a este gobierno que tenemos fuera no es debido a que es lo correcto o es lo que tenemos que hacer o es la clase de historias sino que es por una serie de beneficios económicos y que estos beneficios económicos no tienen ningún tipo de respaldo ético por detrás porque la gente tiene acceso a todas estas imágenes que obviamente están haciendo que sea bastante sencillo el desmentir muchas veces las cosas que dice el gobierno a la hora de defender a según qué cosas entonces aquí se mezcla un poquito todo se mezcla el rollo de tener un perfil de anunciantes y venderlo para pues al final tener una aplicación en la que cualquier o sea todas las aplicaciones son gratuitas porque al final el productor es tú estamos aburridos de decirlo pero es lo que es en la época de las redes la información es capital y pues estamos todos entregando aplicación a aplicación el capital una y otra y otra y otra vez por otro lado tenemos el potencial como herramienta propagandística para poder cambiar el resultado de unas elecciones o similares y porque de hecho es bastante gracioso porque una de las cosas que se está diciendo que está haciendo TikTok es el hecho de utilizarlo como herramienta propagandística para cambiar un poquito la forma en la que se celebra lo que viene siendo el festival de la democracia de los Estados Unidos de América TikTok está diciendo que es mentira pero TikTok le pegó una push notification a toda la gente de los Estados Unidos diciendo gente llamen a su congressman llamen a su gobierno porque no hay derecho a hacer lo que nos están haciendo que es efectivamente intentar meterse dentro de lo que vendría siendo las unidades de los Estados Unidos así que pues bueno hipocresía también un poquito por los dos lados pero bueno en este caso estamos rollo como metiendo el tema del problema político el tema de la venta de datos y sobre todo el tema del espionaje y contraespionaje que al final termina haciendo como que tengamos muchas cosas por debajo que terminan intentando tener una suerte de lavado de cara cuando ponemos por delante a las típicas familias de pues bueno una familia de tiktokers en el que sale el padre un tiktok paga la universidad de mi hija no sé qué vamos a hacer en caso de que desaparezca por otro lado un tiktok fue lo único que me dio mi voz fue lo único que me permite esto que me permite lo otro y al final pues bueno pues intentar utilizar han hecho una campaña también en el que sale una mujer de mediana edad más negra que vamos 100% el paradigma que estamos pensando que se dedica a hacer coches explicar cómo funcionan los coches y según dice ella intentar luchar contra la brecha salarial y el techo de cristal que tienen las mujeres en un sitio tan infestado de hombres como tiene que ser el tema de la mecánica y de los coches y que sale ahí en plan estoy intentando inspirar a las niñas para que sepan que esto puede seguir utilizándose que es una carrera maravillosa y que los coches no solamente son cosas de hombres para pues bueno intentar rollo con tautologías que se dice tautologías pues bueno hacer daño a gatitos mal y todo el mundo bien todo el mundo aplaude es como decir una cosa tan inocua una cosa tan inocente que todo el mundo está de acuerdo y si no estás de acuerdo es porque de normal la gente va a pensar que tienes altísimos problemas pues bueno en este caso tendríamos ese ese mensaje demagógico en el que estamos intentando poner las cosas buenas que ha traído a tiktok a familias y a gente que tiene un mensaje positivo que está compartiendo con una comunidad y que le ha dado un rédito económico tirando bastante alto pero que ni es la realidad que vemos todos los días en la aplicación por cada canal rollo super wholesome tenemos canales diciendo que el eclipse de sol que vimos la semana pasada iba a abrir un portal en el que satán iba a volver otra vez a la superficie y que era faltaba muy poco tiempo antes de hacerlo y bueno pues hace relativamente poco vimos también que una influencer de estas que estaba rollo un poquito ida con el mercurio retrogrado a las cartas y esta clase de historias dijo que se bajaba del bus antes de tiempo junto con su marido y con su hija si ustedes entienden lo que quiero decir y básicamente pues bueno se bajó ella y bajó a su hijo y bajó a su marido porque decía que bueno que este eclipse venía trayendo el mal de no sé qué de no sé cuántos que era el momento que era el gran apocalipsis y básicamente pues bueno pues bye bye salieron los tabloides algunos medios lo cubrieron mejor otros medios lo cubrieron peor yo pues no quise hacer un minicas al respecto porque me parecía como muy morbido pero ocurrió entonces me parece un poco demagogo un poquito hipócrita el hecho de decir que no estás metiéndote dentro de las politics al mismo tiempo que te metes a las politics o que estés intentando celebrar todo el mensaje bueno que puede traer esta aplicación cuando realmente le estás dando un micrófono a todo el mundo y hay gente que da un mensaje positivo mientras que hay gente que da el mensaje más deleznable que te puedas imaginar y que es una herramienta terrorífica para que la gente termine creyendo cosas que no son y sobre todo con un algoritmo que en el momento en el que empiezas a caer un poquito dentro de estos mensajes termina mandándote solamente mensajes haciendo una cámara de eco que al final puede ser problemática para que la gente contraste la información como pueden hacer en otras plataformas como puede ser Twitter donde tú escoges a quién seguir y por tanto es más fácil el ver lo que dicen personas tanto de un lado como de otro entonces pues bueno ahora mismo estamos viendo como hay muchísimos muchísimos factores tirando de todas partes estamos viendo como no es algo único los miedos que están diciendo de lo que puede ser TikTok y de lo que nos puede traer porque son cosas que ya pues hemos visto que otras aplicaciones hacen también y no hace falta que estén fuera de los Estados Unidos aplicaciones enteramente gringas ahí están haciendo sus cosas así que no hay problema con eso todo el mundo roba tus datos y ya está y además de esto pues bueno tenemos unas elecciones dentro de poco que obviamente pues también están subiendo mucho el nivel de paranoia de lo que estamos viendo en los medios entonces dentro de este caldo de cultivo es como complicado hacer predicciones pero ¿qué opinan ustedes que va a ocurrir? tírenme su sombrero de cowboy al ruedo y cuéntenme lo que creen que va a pasar mi predicción es que es muy sencillita mi predicción es creo que TikTok que en los Estados Unidos va a desaparecer esto no va a ser un problema porque la gente con servicios rollo como VPN o lo demás no solamente van a poder seguir accediéndolo sino que va a ser otra cosa que se va a poner dentro de los pits de los youtubers para seguir intentando vender VPN el hecho de que pueden utilizarlo con esto todo el contenido que ya se estaba reciclando tanto en YouTube como en Twitter como en threads en Reels en Instagram va a seguir reciclándose y al final pues tampoco va a variar mucho porque es lo que hemos visto que ya ha pasado en países como India que la verdad es que tampoco ha variado demasiado pero como siempre ¿qué opinan ustedes? me lo cuentan y les estaré leyendo muchísimas gracias un besito y nos vemos en la próxima chao